Azteca 50 y la Asociación de Comerciantes de la Calle 23 la invitan a celebrar el 5 de mayo en Richmond. Domingo 1 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde entre las calles 23 y Clinton. Mi nombre es Hilda y le estoy haciendo una invitación a celebrar el 5 de mayo, que se celebrará el 1 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos, va a haber festividad, va a haber antojitos, tenemos elotes asados, va a haber mucha variedad, los esperamos, no falte. Gracias.